obscena y pornográfica. Nosotros los artistas, y por eso me alegra mucho que se haya realizado en este espacio, hemos cumplido, cumplimos y seguiremos cumpliendo con nuestro deber civil de patear el asfalto, de seguir en la protesta calle por calle, avenida por avenida, plaza por plaza. Pero, sin embargo, no obstante, nosotros los artistas también no podemos dejar de abandonar estos espacios. Alguien le escuché que cerrar un teatro es un triunfo de la barbarie. Estos espacios, estos tiempos que nosotros seguimos ofreciendo a lo largo de estos más de 100 días, levantando el telón, abriendo las salas de cine para mostrar el cine nacional, las salas de exposiciones, los conciertos, los circos, en fin, todo lo que nosotros realmente podemos realizar son espacios y tiempos para que la gente tenga la oportunidad de seguir siendo persona, de seguir siendo humano, de seguir siendo civil, de seguir siendo civilizado. Y la civilización, nosotros estamos muy convencidos de ello. Los artistas, será la única posibilidad que tengamos de vencer a la vulgar barbarie que nos quiere gobernar desde Miraflores.